muy buenos días amigos televidentes estamos aquí hoy día un día más de viva mejor donde les traemos una excelente noticia el día de hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a las personas que tienen glaucoma que es el glaucoma una enfermedad degenerativa de los ojos y que bueno en algún momento puede esto ocasionar ceguera y por esta razón la hay una campaña a nivel mundial que se está celebrando en todo el país en todo el mundo para precisamente prevenir esta enfermedad que muchas veces es silenciosa para hablar de eso tenemos hoy día aquí la presencia de tres brillantes oftalmólogos dos de los cuales me están acompañando en este momento y se los voy a presentar uno de ellos es el doctor julio navarrete ortega quien es oftalmólogo graduado de doctor en medicina y cirugía en la universidad estatal de guayaquil es especializado en oftalmología por la universidad general de río de janeiro en brasil tiene una maestría en córnea y segmento anterior de la universidad general de río de janeiro es miembro de la sociedad americana de oftalmología y miembro de la sociedad americana de cirugía refractiva y de córnea julito bienvenido otra vez a nuestro programa viva mejor y muchas gracias por esta iniciativa que están teniendo y de la cual ya vamos a hablar en un momento ok y nuestro segundo invitado es el doctor pablo emiliano galarza valencia quien es también un oftalmólogo graduado de médico cirujano en la universidad de guayaquil en abril del 83 inició sus estudios de oftalmología en la ciudad de bogotá en colombia en el instituto colombiano de cirugía ocular en 1986 asistió al instituto oftalmológico del valle en la ciudad de méxico con el doctor enrique aizaba enao para perfeccionar las técnicas en cirugía refractiva incisional y de catarata extracaxular con implantes de lente intraocular fue vicepresidente de la sociedad nacional de oftalmología y ortóptica presidente de la sociedad ecuatoriana de glaucoma miembro de la sociedad nacional de oftalmología y ortóptica miembro fundador de la sociedad ecuatoriana de glaucoma miembro del american academy of oftalmology miembro de la european society of cataract and refractive surgery actualmente ejerce su práctica privada en la unidad oftalmológica kennedy norte de la cual es su director médico emiliano bienvenido otra vez a nuestro programa viva mejor y es un gusto tenerlos a ustedes aquí con suegros colegas especialistas y amigos personales nuestros que gusto que agrado tenerlos aquí con ustedes doctores y bueno porque el tema que vamos a tratar hoy día como ustedes nos habían manifestado en una campaña a nivel mundial que están tratando de prevenir precisamente esta enfermedad que de pronto aqueja a muchas personas que no lo saben porque ese es el tema julio emiliano que muchas veces las personas no saben que tienen glaucoma hasta que empiezan a perder la visión que es ya pues una consecuencia ingrata podríamos llamarlo de esta enfermedad degenerativa de la del nervio óptico y que vamos a empezar a tratar con ustedes ahorita pero antes de eso quiero presentar una nota que nos tiene producción preparada para que los amigos televidentes y radioescuchas que nos están viendo y escuchando a través de la radio y televisión universitaria sepa de que es el glaucoma así que producción ayúdennos con la nota por favor qué es el glaucoma el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo es parte de un grupo de enfermedades degenerativas del ojo que producen daño progresivo al nervio óptico el cual es el encargado de transmitir las imágenes captadas por el ojo hacia el cerebro para ser interpretadas esta presión intraocular alta es el principal factor de riesgo ya que es generada por la cantidad del líquido llamado humor acuoso presente en el interior del ojo cuyo rango normal está entre 8 a 20 milímetros del mercurio ok muy buena la nota eso no es verdad esto que acabamos de oír que la presión del ojo ese es el líquido que tenemos dentro del ojo no debe pasar de 20 milímetros de mercurio bolito para de esa manera que el ojo no sufra el nervio no sufra y no tener glaucoma porque creo que esa es la base del glaucoma es la esencia del coma que esa presión que tenemos dentro del ojo no se vaya o no se salga de los límites este es un problema y aprovechando esta semana que a nivel mundial se trata de concientizar y explicar a la población de que el glaucoma es una enfermedad silenciosa significa que no generalmente cuando es un glaucoma de ángulo abierto no da síntomas dolorosos sino que más bien se va perdiendo los campos visuales de una manera lentamente progresiva que casi que el paciente no se da cuenta o sea al principio la persona creo que no ve hacia los costados y ahí se va cerrando y al mismo tiempo es como que la luz de este ambiente se va atenuando un poquito más cada día en la idea de que lo como que nos van apagando la luz exactamente la idea de que el glaucoma causa dolor eso es una es una situación muy rara de glaucomas que pueden subir la presión más allá de 45 milímetros el doble casi el doble o el triple para que ese momento el paciente vaya angustiado donde el médico porque el dolor es insoportable la mayoría de los glaucomas son silenciosos y y tal es así que va quedándose el paciente ciego de una manera lenta sin darse cuenta de la importancia de acudir por lo menos una vez al año claro a donde eso te iba a decir donde los talmólogos y la edad es lo de menos o sea un tanto un niño como un adulto existen glaucomas congénitos que ya la autora borja va a hablar así es glaucomas juveniles que no es lo común son raros más frecuente es los glaucomas de la del adulto mayor principalmente cuando está asociado a catarata no claro ahí es ahí es más más grave el asunto creo que tenemos una llamada julito vamos a tomar esa llamada hola buenos días cómo está de dónde nos llamas cómo está de dónde nos llama desde cuenta ay qué lindo cuéntenos cómo está cuenca hoy día muy lluvioso frío a frío qué rico de manden nos un poquito de ese frío para acá de guayas que estamos aquí nosotros muertos de calor en cambio díganos cuál es su inquietud amiga el día de hoy lo que pasa que yo ya me opero varias veces porque tengo desprendida la retina pero el doctor me puso silicón para pegar la retina y me pongo y me vuelve a lo que me saca el silicón que me vuelve a desprender y ahora ya estoy más de tres años puesto a eso y el doctor me dice que de nuevo tengo que sacarme el silicón tengo que sacarme realmente o o puede quedar ahí porque ya mi ojo parece que no está queriendo que salga ese silicón pues ya ok perfecto entonces vamos a contestar su pregunta amiga en este mismo instante siga no siga nuestra sintonía porque su respuesta viene a continuación emiliano qué crees tú que la la paciente que nos está llamando desde cuenca tengan en el fondo cuál sería la recomendación tuya bueno definitivamente cuando hay estos antecedentes de desprendimiento de retinas subsecuentes los casos no son de un pronóstico muy favorable el silicón lo que hace es tratar de que la retina no vuelva a redes prenderse sin embargo el silicón tiene su efecto secundario sobre la presión del ojo de tal manera que un ojo que tiene silicón con antecedentes de desprendimiento de retina y pues la presión generalmente pues tiende a subir cuando hay pues está el silicón hay alternativas para poder mejorar esto médicas y quirúrgicas exacto médicas y quirúrgicas pero sabemos que definitivamente hay que actuar inmediatamente inmediatamente entonces amiga televidente ya usted tiene el consejo de uno de los especialistas acá nuestros para que no se despreocupe y siempre esté acudiendo a pues a donde el oftalmólogo de su confianza para que este problema no se le agudice creo que tenemos otra llamada en espera hola buenos días y buenos días felicitaciones y continúan ayudándonos con sus valiosas intervenciones muchísimas gracias esa es la misión que tenemos aquí donde los médicos vamos a su casa y estamos dispuestos a ayudarnos en lo que más ustedes necesiten díganos cuál es su inquietud ya este mi mami estaba haciéndose tratar del ojo entonces hace dos años le mandaron a hacer unos exámenes y le salió glaucoma el año pasado ya lo operaron de catarata mi pregunta es la siguiente el glaucoma desaparece o eso se mantiene de largo porque el otro doctor este que le detectó la glaucoma con los exámenes de laboratorio que le hicieron le dijo que tenía que ponerse de por vida trabatán pero donde lo operaron le dijeron que no no tenía no le salía nada de glaucoma y que estaba bien ajá ok entonces usted no tiene un diagnóstico certero en todo caso vamos a dejar que el especialista nos conteste pero de lo que yo le puedo adelantar es que el glaucoma es una enfermedad pues que ya no tiene cura que no es reversible que lo que sí podemos hacerla es detenerla y estarla siempre controlando es o no es así julio mire hay un porcentaje de glaucoma principalmente pacientes que tienen ojos pequeños que son hipermétropes que la catarata está favoreciendo el desarrollo de glaucoma algunas veces esa al extraerse la catarata a través de una pequeña incisión descomprime la parte del iris que está en la periferia obstruyendo el flujo normal del humor acoso y baja la presión un 20 un 30 por ciento y de esa manera podemos ver que operando la catarata en un gran porcentaje de pacientes la presión mejora al punto de que uno puede suspender la medicación pero esto no es en todos es un porcentaje y tampoco ese paciente puede decirse lo está curado de glaucoma es un paciente que tuvo su hipertensión mejoró pero siempre tiene que estar bajo observación observación es correcto entonces es probable que el médico considere que ya no necesita el uso del medicamento pero tampoco es que el paciente se puede pensar que ya se va a perder de la consulta no tiene que seguirse haciendo sus chequeos de rutina sin brúculas sin dirección visada y sediento lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo si te vas a quedar el mundo